¡Ahhh! Cuidado, hay que estar en la masa blanda Me traje la piedra La única piedra de la playa me la trago Ha subido la marea, no? ¡Hola! 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 Está chula, ¿no? ¿Esta había fumado la vega 5 o qué? ¿De qué? ¿De asentamientos? Sí, más o menos ¡Mierda, mierda! ¡Ah! No me he mojado, ¿eh? ¿Te estás riendo de mí? A ver cómo sales tú, listapán A ver cómo giras A ver cómo giras ¡No me he mojado!